bueno buenas noches buenas noches muy buenas noches fueguito de fondo que no nos falta el fuego bueno acá estoy en mi en esta etapa de entrevistador es una de las mejores cosas que elegí fueguito mi amigo y mi colega ya me estaba esperando con unos chorizas a la parrilla bueno sergio brosito quien soy mi gran colega costas bien bueno me alegro mirá que mirá que me alegro poder recibirte acá por favor por favor un gusto para mí estar con vos totalmente aparte así y aparte así ameno estamos sentados en el quincho ponemos un asadito por favor que no haga tanto frío no escucha te paso un dato en invierno está haciendo frío últimamente yo me traje la gorra si está bien no te saqué la gorra porque ya todos saben que vos sos el gran colega guitarrista de la cumbia santa pelsina creador de éxito porque los éxitos lo digo no lo digo los éxitos no se discuten es una regla no la inventé yo no por supuesto bueno sabe que me gustaría saber a mí sí decirme como sé que le gusta a todo esa porción cita de público que sigue algunas cosas que yo publico los comienzo porque a mí me apasiona y me interesa saber y también lo comparto con los que por ahí se choca con este vídeo los comienzos y todo lo que han hecho mis colegas en la música y dentro del palo que a mí tanto me gusta que era con mi guitarra y yo creo que empecé allá por él por el 81 82 no me acuerdo mucho yo era chiquito si bueno ya andaba haciendo ruido ah bueno ahí me echabaste si vos estabas con grupo rey con grupo rey claro y yo empezaba con los del málaga bueno pero no viene a hablar de mí bueno a mí me gusta yo recuerdo porque no quiero que te haga el bebé el bebé el bebé menos sí es verdad sí por ahí yo era plomo de la plomo acarreaba instrumentos mirá vos era plomo de un grupo de acá de santa fe donde cantaban ya no existe más lo voy a decir pero diga todo lo que tenga que decir los imperios los imperios cacho zavala nene godoi claro y de ahí de ahí yo empecé a tocar la guitarra ya estaban los del bohí o no sí por supuesto y ahí empezamos yo y hago lo del málaga pero para mí era algo que ensayaba en mi casa con los chicos del barrio y cantaba yo los vecinos me tiraban un cacotazo si a mí también me tiraba un cacotazo no 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 eras el único bueno y hasta que el nene deja de pertenecer a los imperios y se viene como yo era plomo de él me propone que toquemos juntos y bueno fue así al año grabamos el primer casé en cuatro canales en cuatro canales después nos escucha a chani y bueno y ahí salió un primer disco de los del málaga para mi profundo qué época luego ya después no integré más los del málaga y en el año 86 después de tu disco yo grabo con los lamas con Mare para olvidarte tremendo 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 gracias a Dios dio sus frutos y siguen los siguen dando claro por eso mencioné hoy lo de los éxitos no se discuten todavía creo que hay donde vamos si no tocamos si no tocás esa canción te prenden fuego tenés que tocar esa canción gracias a Dios me gustó mucho me gustó mucho sigue gustando el otro día dije me dicen por qué había hecho si en qué cómo relacionaban mis letras o mis canciones y yo le dije cuando le dice cómo haré para olvidarte no tenía casa y menos tenía jardín así que no me vinculen con todo claro si cosas o reales es una historia claro un inscriptor no yo no me considero un inscriptor pero veo que van tomando distintas cosas si para llegar a escribir un libro a veces o una novela si y una canción muchas veces es una novela es una novela bueno yo creo fervientemente en eso en que canciones como las que vos compusiste trascendieron la barrera de los años porque una canción o sea yo tengo algunos conceptos que me he construido para mí la música es cíclica hoy estamos acá grabamos un buen disco a la gente le gusta tiene aceptación estamos un ratito en la cresta de la ola después pasa un tiempito bueno pero canciones como esa historias como esa trascendieron la barrera de los años porque eso hace bueno no puedo sacar la cuenta ahora pero es del 86 y de los ritmos también porque nosotros lo grabamos nosotros le decimos gaita que se yo cumbia con guitarra un ritmo ligero pero luego con los años lo grabó en jóvenes por diosero si que es un conjunto muy muy nombrado en Argentina y en Sudamérica ¿no? y eso me llenó de orgullo me llenó de orgullo por supuesto porque estar en el en el en el consenso de de colegas músicos que están en otro en otro rubro o en otro estilo musical si yo lo 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 tengo interpretado y lo digo así es una caricia para el alma del músico porque por supuesto claro los que los folcloristas saben entre los los folcloristas lo que hizo tal artista tal músico los que están en el rock saben lo que hizo tal músico tal artista pero viste cuando cuando un músico de otro de otro palo como solemos decir se fija en cosas que hicieron como en este caso un músico guitarrita conmigo guitarra y te da lo que también yo le doy a llamar como un poco de orgullo sano si lógico 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 en este caso el yo lo 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 grabamos con los lamas en el año 86 después no se en que año lo volvieron lo volvieron a grabar estos chicos pero incluso lo invitaron a que el ratón lo cante con ellos así que bueno mira un detalle que yo me fijo hasta donde estuve haciendo un raconto estimativo seguro que me debo equivocar en algún número pero eh músico artista que haya estado tantos años eh en un grupo que tenga ese sentido que tenga ese sentido de pertenencia eh y que esté totalmente identificado para mí son los hermanos gallo y vos hasta hasta el año pasado lo contaba a tito fría porque tito fría estuvo eh treinta y cinco treinta y seis y no sé cuántos años más en grupo lehería bueno tito fría se retiró sí de la música eh los hermanos gallo son los creadores los fundadores de primero el grupo rumba después cuando van a grabar le cambian el nombre se llaman los crisoles los hermanos gallo y para mí el otro músico que que está durante tantos años en una agrupación que está dura sí, para mí eso es vos de vos es que si vos lo decís es lo que yo tengo eh no conozco todo claro no, no, no lo conozco pero no, no hay mucho más alguien podrá decir Cacho Odeica y y y y Marco Bojamino bueno, pero ellos son músicos son amigos no sé serán socios no sé, supongo no lo sé pero bueno ellos sí tienen eh mucho más años pero un grupo un un músico que que pertenezca a una agrupación y que esté totalmente identificado porque no hay que ah si Sergio Grossito si toca la guitarra si toca bien el muchacho no Sergio Grossito la guitarra de los Dama y y sí porque ya tren del 86 a esta 34 34 años así que y debo haber grabado 34 discos calculo yo uno por año a uno por año qué historia sí yo calculo que eso se debe más más que nada al respeto que en este caso sería el patrón hacia el empleado calculo que debe ser algo así eh seguramente seguramente pero no es solo el respeto porque la música si la si quisiéramos tomarla bueno me voy a hacer cargo yo solo de esto si yo la quisiera tomar desde el punto de vista un punto de vista únicamente comercial bueno tengo que yo inteligentemente o si me creciera inteligente tendría que estar con alguien o rodearme de alguien estar con alguien que me provea cosas que me sostengan y que me y que me tengan siempre ahí en el candelero y aparte del respeto eh las cosas que vos has tocado que vos has creado eh son un éxito pero no es porque a mí me guste o porque a mí me parezca los resultados están si yo eh te lo demuestra la gente el cariño de la gente porque no te olvidas es o sea y mucha o sea la gente te dice te demuestra que que vos hiciste algo que le gustó o que sea bueno fíjate vos que cosa linda porque el otro día estuve con Elgardo Suárez sí yo no te pedí permiso yo mojo los labios a cada rato eh fíjate vos como son las cosas diferentes y de lindas sí que el otro día estuve con Elgardo Suárez y Elgardo Suárez arrancó con un grupo después pasó al otro después estuvo en Los Al Fuego después estuvo en los un ratito estuvo en Los Lama eh un ratito bueno lo dijo él para que para que supiera yo bien del todo y la gente hay un rango de número de gente que compartió el la entrevista y después volvió a Los Al Fuego y después fue a a cosas y después volvió eh vos empezaste tu historia musical con lo del Málaga y del Málaga fuiste a Los Lama y hace 35 años que los años y la historia y la trayectoria te avalan sí, es así no te veo no te puedo no te puedo no te puedo de mentir algo que que es tan evidente eh y esperemos que bueno que que el cuerpo aguante para unos años más como decía mi mamá los años no vienen solos bueno eh las ganas se notan pero eh de lejos y de cerca o sea porque la gente siempre la gente siempre está esperando que Ratón cante la nueva canción tuya son cosas reales yo a veces digo 34 35 años no son nada pero el frasco no dice lo mismo pero gana tenés todavía no sí 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 creo que esto de la pandemia y la cuarentena y qué sé yo te lleva a reflexionar porque llega un momento que te satura también fue un contante ir y venir viajar y viajar nunca paré y bueno ahora sí lo estoy extrañando creo que me hizo bien me estoy extrañando porque llegué un momento llegó un momento que decía cuando bueno cuando cuando volvá este van a tener que hacer un escenario aparte para vos porque la va a destrozar ¿será que existe toda mi guitarra? no me la habrán vendido ojalá que no pero pero en todo caso desde el punto de vista así humorístico si eso hubiera si eso hubiera pasado no no seamos tan tétricos que la hayan vendido a lo mejor bueno las cuerdas ya no sirven más hace cien días que no que no que no suenan esto te lo digo objetivamente el Lobo Boracito se toca con la estrada del 76 que tiene o con la cayó en la móvil cuando empezó me parece que es así a mí me gusta pensar que es así es más yo creo que es así la cayó en la móvil la cayó en la móvil ¿viste que memoria que tengo? pero vos sabés que yo mi primer disco cuando grabé Apache que marcó toda una estapa en mi vida una estapa en mi vida la grabé con una guitarrita que parecía un par de escobas y con cuerda con cuerda y soñaba con la Fender porque me miraban con carlos era la el espejo de nosotros como el que digo yo la palabra técnica era la tendencia había que tratar de picarle cerca a los lujos yo no o sea no o sea para mí yo lo admiraba el sonido lo sigo admirando lo sigo mirando la guitarra ese instrumento suena así me gusta como suena si totalmente eso era eso era eso totalmente cuando yo era el primer disco de Aterío con una guitarrita marca ACME y bueno y resultó si y bueno y gracias a Dios tengo un buen instrumento un buen instrumento que que me lo gané con con mi laburo con mi laburo me lo gané que bueno que más te puedo decir no bueno yo te voy a hacer decir algunas cosas más porque pareciera como que pareciera podría parecer que es poca la 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 el anecdotario porque musicalmente irrumpiste en la escena con con los del Málaga y después de los del Málaga los Lama y que más pero hay un montón de cosas 30 por ejemplo con los Lama 36 años de la historia mira por ejemplo eh eh objetivamente queda mal que yo lo diga viste pero tengo un poquito de concienso con el público en una red social y no dejan de pasar por alto la oportunidad que me ven conectado en una red social me preguntan cosas viste eh cual es el disco de los Lama que más le gusta a Sergio Grosito odiame bueno eh aparte de los que vos sabés porque te lo deben haber dicho en un mensaje de texto porque no tenés red social no le digo a la gente no lo busquen no lo persigan porque no tiene red social eh a mi me han preguntado che Julio porque si hay una cosa que disfruto es que los que les gusta la cumbia de guitarra eh ven sacan sus conclusiones y una de esas conclusiones es que yo tengo consenso con mis colegas algunos de mis colegas son amigos míos y otros tenemos una excelente relación me han preguntado che cual es el disco que más le gusta al dongo vos le preguntaste no así abiertamente no pero para mi el que a mi más me gusta arranco por lo que a mi me gusta que no es lo que vos me estas preguntando pero ojalá coincida nada más que es un gusto que yo tengo en mi triste oído escucha cosas bueno cada uno tiene ese gusto pero ojalá que sea el mismo disco que a él le eh pueda ser que algún día yo le pregunte eso y me responda algo que coincida con lo que yo a alguien le he dicho en un mensaje privado de de facebook que es odio si a mi no se eh no se si te pasa a vos pero cada uno a mi particularmente cada disco cada disco que grabé con los lamas me marcaron un momento si marcaron un momento y una etapa de mi vida ajá me llevaron eh cada vez que ir a ver un disco con los lamas eh era como me quedo grabado como yo estaba viviendo esa etapa de mi vida si emocionalmente si económicamente si todo si todo eso me pasa a mi ajá no se si a vos o a otros músicos si seguramente seguramente que es así pero te queda marcado eso a mi me quedo marcado eso bueno sin sin haber hilado tan finito eh en las conclusiones y en los pensamientos eh el colega músico o el que no o el que no es músico y tiene un oído finito para la música eh puedes llegar a interpretar eso que pudiste haber estado más inspirado con más tiempo con muchas más ideas con muchas más ganas o no pero afloró toda esa música que plasmaste en en obviamente no le re ni medio no fue así fue así si yo te o sea yo me acuerdo recuerdo de todos los discos que grabé del primer casé que grabé con con los del Málaga si el primer disco que grabé con los del Málaga el segundo disco que estaba por grabar con los del Málaga que estábamos preparando los temas todo todo eso me acuerdo todo eso no me digas que hice ayer porque no me acuerdo no 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 es posterior a mi cumpleaños eso es lo que nos pasa con los años científicamente parece que cuando más vamos avanzando la edad nos acordamos mucho de lo de allá lejos ahora lo de hace un rato todo no no pero te quiero recalcar o sea cada disco que yo grabé me puedo acordar si hoy si ya te digo del primero a los 17 años ajá con los del Málaga a los 18 19 19 y hasta que empecé con los Lama no se cuantos si 34 35 36 no se cuantos hasta hace un tiempo llevaba la cuenta hasta hace 10 años atrás 10 15 años atrás llevaba la cuenta después ya ahora ya hace nada no ahora ya bueno pero lo lindo como como colega músico y amigo te digo lo lindo es que sigas haciendo porque bueno porque a la gente le gusta eh los colegas le viste podemos quizá no no debería asegurarlo le prestamos de vista a lo a lo que hace un colega músico del del punto musical el sonido el trabajo en estudio las armonías que usó como suena y el sonido de los Lama porque ambos sabemos que los Lama irrumpieron en la escena con con Sergio Alberto Moro no es cierto grabaron tres discos marcaron una época histórica bueno después hubo otra guitarrita y después llegó a los Lama Sergio Borosito Sergio Borosito y el sonido de de un tema de los Lama de 1986 para acá el que le gusta y consumió y sigue consumiendo la cumbia con guitarra el sonido el sonido de los Lama es tu guitarra y tus manos apretando las cuerdas no lo hagas si yo te digo que es así pero no si tal vez que sea Juan Carlos delano otra guitarra tocará igual que con suspender si le sacará el mismo sonido y tal vez eso me pasa a mi porque yo he cambiado guitarra he tenido ya te digo un palo con con cuerda hasta hasta que se queda este instrumento pero no sé tal vez es la manera de ejecutar de cada uno no sé mirar bueno ahora ya es como entrar en detalles técnicos pero no solamente es la manera de apretar las cuerdas y pulsarlas con la púa vos cuando cuando llega el turno de de darle los colores decimos entre los músicos en el estudio cuando llega el momento de darle el color a tu guitarra ya lo tenés grabado claro y yo quiero esto y quiero esto claro vos sabés cuál es la modulación adecuada o sea qué reverb vas a usar cuánto tiempo en el aire o en tiempo real tiene que durar la reverb y bueno esas son cosas que son tuyas sí y eso es que eso es lo que la gente este adquirió aprendió a a conocer y a degustar y eso es lo que tiene la gente ahí en el oído cuando suena esa guitarra yo no la amo gracias a dios lo acepto por eso sigo a tocar y yo creo que es 60% por la historia y la trayectoria que te construiste bueno y 40% por la cantidad de tiempo porque creo que que un un músico un albañil un en cualquier otro otro oficio lo que pasa que esta es la música es una rama de las artes bueno quedará mal decir que alguien pueda tener dos años de trayectoria yo creo que no bueno pero dos años de trayectoria a 36 años de trayectoria tocando la guitarra componiendo el sonido este totalmente característico mira vos fíjate una cosa a mí me parece que decir los lamas eh es redundante decir los lamas de ratón es redundante pero el sonido de los lamas también es ese sonido de la guitarra que es la que toca a vos esto te lo esto lo digo se lo digo a él y lo comento pero es con toda objetividad eh a mí me encanta como él toca la guitarra bueno somos colegas yo también la piloteo trato de pilotearla la guitarra pero objetivamente eso es lo que yo interpreto no es o sea yo lo que siempre dije pues que ratón va a ser es ratón y los lamas es ratón y va a seguir siendo los lamas y yo me voy y yo voy a seguir siendo Lobo o Sergio Borosito por más que no estén los lamas creo que creo que que es un orden de la vida que es así que cada uno tiene nadie nació ni murió en tal lugar o se quedó con una cosa yo creo que ratón si yo no toco más los lamas va a seguir siendo ratón totalmente va a seguir siendo los lamas no tocaré más o seguiré tocando pero voy a seguir siendo yo pero eso no está pero ni ni mínimamente pensado sin sin el ánimo de defender a nadie no yo lo digo porque yo cuando dejé de tocar en otro grupo en el otro grupo siguió y yo seguí mi vida y él también siguió su vida y así no es que soy indispensable en los lamas la gente o sea me acepto pero no soy indispensable porque yo mirá pasaste vos pasaron los morros que era o sea venían de hacer una cosa buena fuerte que fueron lo que llevaron a men de que el ratón era el cantante el grupo para arriba si y yo y los lamas siguieron siendo los lamas ajá o sea que yo no me siento indispensable en el lamas no no en ese apartado que vos hiciste si coincido pero hay una diferencia que es para mí objetivamente es realmente mucho más que sustancial este mirá una cosa un yo tengo un manojo un puñado de se me escapa la palabra de filosofías viste entonces haciendo uso de de esas cosas que me he formado para mí mismo siempre las comparaciones siempre existen si olvidate bueno entonces desde esa base sólida y estable que todos comparamos este cuchillo con otro una leña con la otra un músico con otro entre colegas Sergio Alberto Morro fue partícipe necesario fundador de los lamas bueno grabaron tres discos que son historia pura bueno pero este muchacho del que yo te estaba nombrando Sergio Borosito capaz lo conocés 36 años de historia y de trayectoria es más que sustancial la diferencia no digo que sea mejor o peor pero son 36 años de trayectoria a eso sí si si eso olvidate que son que más de la mitad de mi vida he dedicado a hablar bueno por eso me diste pie para recalcar muy chiquito no me voy a quedar con las ganas porque donde lo voy a publicar el Facebook es mío la entrevista es mía el entrevistado es colega mío amigo mío me dice que sí este bueno esa es una de las cosas que que por eso me doy el gusto de hacer esto eh el canal más masivo gratuito y en tiempo real que uno puede difundir algo o decir es en una red social entonces no me voy a quedar con las ganas de decirle que bueno si se trata de eso eh las comparaciones están si y bueno bueno me parece que ya tu historia tu historia y tu trayectoria no vamos a cansarlo no ya está ya la cansamos yo te dije este media hora van 31 minutos según dice el reloj y aparte me está dando ganas de tomar otro vino y no quiero que la gente no no y aparte no quiero que la gente vea y diga che cómo está el vino el entrevistador y yo claro no se sabe porque no se ve lo que hay adentro agüita nomas bueno está para terminar estás grabando estamos a punto de sacar un disco digital estoy preparando estoy en eso no sé cómo lo vamos a lograr porque yo estoy acá en Santa Ferra donde estamos en Buenos Aires pero seguramente se encontrarán los medios hoy por hoy vos viste cómo era tecnología mandan para allá traen para acá y así vos tocás acá y cantás allá así que seguramente va a ser así y calculo que quince días más va a estar bueno terminado trata de apurar un poquito esos dedos porque no, ya hoy dejé la ya me queda un día más nomás de trabajo y ya ya arranca arranco con grabación y el tema va a ser y no vas a grabar con tu instrumento porque tu instrumento está allá mi instrumento está allá voy a grabar el mío no lo presto bueno pero voy a grabar con una guitarra que era tu con la Pender de Bandeo así que si viste cómo suena ese instrumento es muy bueno si no tiene nada que envidiarle a otro instrumento es muy bueno vos sabés que ese ese instrumento estuvo 10 días en mis manos lo traje de Buenos Aires llegué a mi casa a las 9 de la noche a las 10 le mandé un mensaje a Alejandro Bandeo Alejandro Bandeo digo Alejandro vos sabés que tengo una guitarra que a vos te está gustando te está interiorizando con los sonidos de la cumbia de la guitarra bueno mirá el instrumento de la gente anda bien tiene conceso con la gente mirá el instrumento que traje venía a verlo era miércoles previo a la Semana Santa che mirá lo que es esto que bárbaro y que va a hacer con esto no se si lo voy a tener no se si lo voy a vender mirá que si lo vas a vender yo te lo quiero comprar te parece Alejandro si ahí está la guitarra en el estudio y vi y escuché o sea vi un par de videos y escuché grabé unos cuantos tocando con ese instrumento espectacular bueno ojalá que que bueno que se haga que se concrete ya está está en marcha te falta un poquito más de tiempo para ir al estudio y plasmar tu arte si si Dios quiere como para terminar me gusta porque mi colega interpreta que yo no vengo acá a tirarle flores somos somos colegas y y me quería dar este gusto me gusta que los que dicen que le gusta la cumbia o guitarra y se golpean el pecho como yo que digo a mí me gusta la cumbia o guitarra me gusta que sepamos todos en primera persona los comienzos parte de la historia cosas que a lo mejor muchos no sabemos y bueno ese era el motivo de la entrevista si viste que nos hemos cruzado mucho pero cuantas cientos de veces pero nunca tomo la oportunidad de contarnos así si yo digo lo mismo con los otros chicos con con el Sergio con el Pulpo con Corradi con Martín Herrera también este otro chico Pablo Pablo González tal seguramente de haber otro guitarrita nuevo que no conozco que deben hacer cumbia con guitarra no los conozco pero por ahí he cruzado he escuchado algo así y digo que lindo que que hemos dejado algo no y verdaderamente si es algo es algo lindo y creo que hasta necesario pensarlo desde el punto de vista del que habla recién lo decía vos yo tomo la posta y bueno porque que un chico te voy a nombrar uno que se me viene ahora a la mente un chico de Buenos Aires se llama Lautaro Fibiger es ultra mega macro fanático del Lobo Horocito eh 18 años creo que tiene el chico y eventualmente está subiendo videos a su a su facebook eh y toca todo lo que sea de Sergio Horocito entonces eso lo traigo a colación a lo que vos decís evidentemente le gusta a la gente y cuantos más chicos haya que quieran tocar la comida guitarra nosotros vamos a estar por pero por demás de cómodo porque lo que nosotros queremos es que lo que nos gustaría ciertamente es que mi frase es que el estilo corra claro no yo no tengo una animosidad con ningún estilo de de cumbia ni con acordeón ni con teclado ni con trompeta ni con arpa ni con nada pero bueno el palo que a mi me gusta es la cumbia con guitarra y si entonces si lógico a mi también claro al músico creo que no solamente escucha cumbia con guitarra escucha todo tipo con flores todo yo cuando empecé a tocar la guitarra fui a aprender zamba de mi esperanza que se que era lo primero que te enseñaban creo que la hemos tocado en alguna peña no? era lo primero lo primero que te enseñaban y cuando mercedita claro después cuando sale la cumbia con guitarra no tengo que tocar cumbia con guitarra no voy a tocar por flores y bueno fue asi me compre la guitarra y digo eso no suena no sabia tocar que para que era una guitarra eléctrica claro no ese tiene que comprarse el equipo claro estaba muda la guitarra me vendieron una guitarra muda y asi fue bueno empece por la guitarrita y despues compre el equipo pero todo fue la lucha tremenda oh la lucha tremenda esos esos son los los puntos de coincidencias inevitables entre los los colegas músicos que se ponen a hablar y se acuerdan de los comienzos eh seguramente algún colega o algún chico y si no paso ojalá que pase que mañana digan yo quiero tocar como Lobo Dorosito y para arrancar que necesito una guitarra como la que tiene el un Strato del 76 y que le de la Nasta y que se la pueda comprar y que se pueda comprar un un jcm 900 800 como como el que vos tenes y para que el estilo corra si es logico pero a veces a veces algunos me me decían no no la cumbia con guitarra es muy cara muy cara porque primero tenes que tener una buena guitarra un buen equipo y digo no que se yo empece con una rayecita chiquita así y todo lo que pensaba eran las ganas de tocar hasta donde hasta donde hasta donde yo me acuerdo y lo que pasa es que yo era muy chico hasta donde yo me acuerdo y y he escuchado conversaciones que me participaban y yo he podido preguntar en el afán de interiorizarme si no todos la gran mayoría empezamos así yo recuerdo una imagen de esas imágenes que son imborrables viste no me dejaban salir porque yo tenía 13 años que me iba a dejar salir mi mamá de mi casa mi hermano siete años mayor que yo ya tenía 20 y claro había salido a mi gente y fue una revolución bueno yo estudiaba por colores cuando escuché eso digo a mi me gustaría tocar eso bueno ponía el disco y clic 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 y le mandaba con la cría mi hermano ya salía a bailar entonces un día un viernes le digo a donde vas me voy y dice hoy al baile para amigo mío los famosos viernes de fomento 9 de julio la cartelera era siempre la misma Julie Palmera bohío en la terraza claro se estilaba que lo que se nombraba último era el artista con todas las letras llévame, llévame llévame que quiero ver no la mami no te va a dejar ir bueno para que le pidió permiso mi mamá no que les va a llevar pero no volá y no y no y no y no y no hasta que accedió mi mamá y me llevó mi hermano la terraza de fomento 9 de julio toda esta introducción era que todos pender no todos pender tenía no no me parece que toda esta introducción esta anedotaria para decirte que creo que la gran mayoría empezamos Juan Carlos Dini tocaba con un double y una cámara zunday a lo mejor tuvo antes cosas iguales o mejores pero yo lo vi con eso un equipo double y una cámara zunday claro después cuando apareció con la lancha con el dual schumann ah bueno no 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 hacía así que gracias por el tiempo la pasamos bárbaro vamos a echarle vamos a echarle un tizón más si por favor si y vamos a echarle un poquito más de bueno espero que lo disfruten mi colega nos vemos pronto a dónde está el cozo para pagar ahí